¡Hola amigos! Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana y de los cursos de Cocina Saludable de De La Lunada. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada multicolor. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una ensalada multicolor. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de maíz tierno cocinado. Una taza de raíces chinas. Un zucchini rallado. Una taza de zapallo crudo rallado. Una taza de remolacha cruda rallada. Tomates cherry. Para la vinagreta necesitamos dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de mostaza, una cucharada de vinagre, una cucharada de melado de panela y sal y pimienta al gusto. Ya notaron los ingredientes, pues entonces empecemos a preparar nuestra ensalada. Vamos a poner, a rallar primero el zapallo. Este es una clase de auyama, que es el pequeñito, que parece como un bombillito. Lo vamos a rallar. Vamos a rallar también la remolacha, que está cruda. Y vamos a rallar el zapallo. Entonces empezamos con este lado. Tenemos que rallarlos aparte porque se nos puede manchar. La remolacha mancha mucho. Entonces vamos a rallarlo por este lado. Esta ensalada puede ser, si hicieron una cremita de auyama, por ejemplo, y les quedó un pedacito, utilicen en una ensalada para que empiecen a mezclar los colores. Recuerden que es muy importante consumir colores todos los días, o sea, vegetales de todos los colores. Esa se llama la alimentación arcoiris. En esta alimentación lo que hacemos es mezclar de todos los colores porque cada uno nos aporta vitaminas y minerales diferentes. Entonces esta es la forma correcta de comer cada día pues un color para irnos apropiando de todas sus propiedades. Bueno, voy a dejar este pedacito acá para no rallarme de pronto la mano. Voy a ir poniendo de una vez aquí cómo voy a decorar. Voy a combinar los colores y eso tenemos que aprovecharlo porque estamos estamos combinando colores muy lindos. Entonces es muy importante que empecemos a ponerlos bien combinados, que resalten. Es muy importante ver también una ensalada bonita porque no siempre vamos a hacer todo mezclado sino vamos a aprovechar esos colores que nos regala la madre tierra con tantas propiedades que tiene cada uno. Pues aquí está la remolacha. Esta remolacha es cruda porque así vamos a aprovechar mucho más sus nutrientes. La remolacha tiene muchas vitaminas, tiene vitamina K que es muy importante. También tiene mucho dulce, pues tiene azúcar, pues si la persona es diabética pues no podría consumir remolacha. Vamos a poner entonces aquí alrededor vamos a combinar qué lindo los colores. ahora limpiamos para que nos quede bien bonita la presentación. Listo, tratemos que no se nos manche. Bueno, aquí ya me puedo quitar este guante voy a pasar este aquí y vamos a rallar el zucchini vamos a ponerlo por el otro lado del rallador por el lado delgado. Este nos queda también bien bonito así así pequeñito si tenemos personas mayores que no pueden masticar este así grande porque queda muy duro pues lo pueden hacer por este lado más pequeño. El zucchini hay verde y amarillo combinamos colores podemos poner de los dos si tienen un pedacito de cada uno aprovechenlo y lo rayan en la ensalada. Vamos a poner este listo me preguntaban alguna vez que por qué el zucchini a veces sale amargo y eso depende de una sustancia que el zucchini empieza a soltar no siempre a veces para él protegerse de los insectos y de y de los animales entonces él se protege soltando ese amargo y cómo se lo vamos a quitar vamos a partir el zucchini ya les voy a mostrar cómo vamos a partir el zucchini y lo vamos a frotar con otro pedacito de zucchini entonces ya les muestro vamos a tomar un cuchillo cortamos esta parte y lo vamos a frotar con la misma así él empieza a soltar una sustancia que hace que se le vaya ese amargo es un truquito que alguna vez aprendí lo mismo pueden hacer con el pepino cohombro así y ya con esto no les va a quedar amargo bueno entonces llegamos acá ya pusimos este voy a limpiarle aquí la remolacha y seguimos poniendo entonces los otros ingredientes vamos a poner el maíz este maíz que está previamente cocinado con un poquito de sal de pronto lo usamos para otra preparación y nos quedó ese poquito pues aquí lo aprovechamos en la ensalada y terminamos con las raíces chinas las raíces chinas es el fríjol germinado es el fríjol mungo que está germinado este podemos hacer germinados en nuestras casas y este fríjol son un germinado que es muy bueno consumir pueden comer también los germinados de alfalfa por ejemplo que también son más comunes pero hay germinados de remolacha germinados de brócoli vamos a retirar esto vamos a poner aquí los tomáticos cherry y terminamos pues de hacer nuestra ensalada vamos a hacer la vinagreta recogimos un poquito esto y aquí voy a mezclar todos los ingredientes de la vinagreta solamente es mezclar la vinagreta es importante no servirla directamente sobre la ensalada sino que la vamos a servir aparte en una tacita aparte para poder pues que cada persona la sirva a su gusto y eso entonces vamos a limpiar acá un poquito a recoger esto y ahora ahora limpiamos bien entonces vamos a agregar acá el aceite de oliva le vamos a poner la sal al gusto una pizquita de sal vamos a ponerle la mostaza melado de panela y el vinagre de manzana es una vinagreta muy sencilla pero que le va a dar un sabor delicioso a estos vegetales entonces la sirven así cada persona acompaña su ensalada con la cantidad de vinagreta que quiera y listo hay personas que no les gusta la vinagreta entonces por eso cada uno la pone a su gusto espero que nos contacten en nuestra página www.lalunada.com que nos envíen sus fotos a nuestro facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana ahí recibimos sus fotos sus comentarios sus sugerencias muchas gracias muchas gracias por escribirnos tantas personas que nos han escrito también en nuestra página pueden encontrar información de los cursos que realizamos acá tanto virtualmente como presencial ustedes pueden encontrar ahí toda la información y con mucho gusto pues cualquier inquietud nos pueden llamar ahí están los teléfonos o nos pueden visitar en la tienda en galerías en Bogotá para mí fue un placer haber estado con ustedes espero que preparen esta ensalada y muchas de las otras preparaciones que hemos realizado en los distintos programas hasta pronto un abrazo para todos y que estén muy bien un abrazo para todos y que estén muy bien